¡Suscríbete! Muy buena época para rolear Porque se está pasando todo Y todo de golpe O sea, hace poco que pasó La guerra de independencia Hace poco Que pasó todo lo Que dentro de poco Pasará lo que pasó en México De Aquella guerra Dentro de poco Aparte también estará La revolución bolchevique Dentro de muy poco también Pasará lo Lo de Cuba Dentro de muy poco Entonces Puedes llevar todas esas tensiones A roles Porque roleas cosas de De GTA y en verdad como Como no digas Sí, mira, yo es que estuve en Irán ¡Jajaja! De hecho, Iván se fue de Rusia Porque solía que iba a haber una guerra Entonces dijo Apoya Por todas las tensiones Que estaban en el momento No está durando La noche como mucho Cabrón A ver cuánto Esto lo tengo que guardar Esto lo tengo que guardar Un corazón Es verdad Es verdad Eso fue en el En el 11 No, no sé cuándo empezó No sé cuándo empezó No sé cuándo empezó No sé cuándo empezó Hola, señor Ah, no, calla En el 11 pasó Lo de España, ¿no? Vais equivocados La perro caga, tranquilo No sé cuándo empezó Me pasé de chupe Sí, pero para Para meter un poco de inclusión Metieron que Las cosas racistas Y sexistas Bajasen en cuatro tonos Para que en general La mujer se pueda divertir Porque vamos a ser sinceros En un rol De esta época Muy poca chica Se iba a divertir Vamos a ser sinceros Porque le iban a tratar De guarra Le iban a tratar De De fulana Le iban a Sé que es exactamente Lo mismo Pero para que se entienda Se iba a tratar De putas Se iba a tratar De 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 cerdas Se iba a tratar De De todo Menos bonita Y un saco Para hacer bebés Y limpiar trastos Pero Como no se quiere eso Por A ver Por poder se puede Pero sin pasarse Cuatro pueblos y medio O sea Obviamente Yo por ejemplo Por poder se puede Eso ya te lo digo yo Pero es lo que te digo Que Se han relajado Cuatro tonos Para que se lo puedan Pasar bien Y yo lo comparto Lo comparto Por completo Yo por ejemplo Pues si que he tenido Cosas así Con Con la Con la chica Que yo roleo Porque encima Es una paleta O sea Se ha hecho un personaje De paleta Así que está como Súper Súper guay De hecho De hecho Entre Entre los tres personajes Que estamos Hay Un choque cultural Que flipas Porque tenemos Al de la estepa rusa En el cual El modal promedio Es Porque encima Viene de una Ciudad Acomodada Aunque Intenta evitarlo Para no Delatar Un montón De cosas Porque en el Estados Unidos De la época Se veía Hiper Mega Ultramal Según Que cosas Tenemos Al londinense Más Pijo Que no No puede Él solo Con su vida Luego está La paleta Venida De Creo que El sur De los Estados Unidos No No Con los Rusos Per se No Con los Rusos Per se No Es Otra Historia Como tal Es Es raro Explicar El problema Era más bien Lo que Estaba pasando Y como se veía Europa Desde aquí Desde los Estados Unidos Que como tal Un país Concreto De hecho El como se veían A los Europeos Perduró Hasta Años Es que Todavía Tienen Sesgos Ahí Super Chungos Contra Los Europeos No sabría decirte Un año ¿Eh? Yeah Un saludo para el jefe. 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 Porque ayer sí que es cierto que... Ayer estaba calentito. Ayer no te lo hubiese dicho a buenas. Yo soy una persona muy... Un saludo para el jefe. Pero ese es un saludo para el jefe. ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te tratas? ¿Por qué? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te tratas? Sí, sí que es cierto que... Yo soy de los que opinan que es mejor no saber quién está detrás antes que saberlo. De hecho, por eso para estos directos yo quito la cámara. Porque si no pierde inmersión. Porque no es lo mismo conocerme como personaje que conocerme como personaje. El personaje es mucho más majo que yo, eso ya lo puedo decir. Básicamente. O sea, el... El... ¿Cómo se llama esto? El... Mi integridad se ve mermada por, justamente, estar en directo. Pero me gusta compartir este tipo de historias por lo que ya comenté el otro día. Buenas noches, amigo. ¡Aquí para el primer retorno! Tengo cuarenta y seis. Lobo, ¿qué hace sacando tanto agua? Me gusta a mis pacientes darle una agüita y una carnesita, ¿vale? ¿Qué? Buenas noches. ¡Uden! ¿Me lo vas a decir a mí? ¿Qué? ¿Todo bien? Buenas noches, señor. ¿Qué? Buenos días. Sabes que por ahí no puedes pasar, ¿verdad? Pase buen día y... Ya... ¿Quiere... Terapia o algo? Eso... Sabes que se puede... Bueno, pase buen día. ¿Qué? 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 Buenas tardes, amigo. Bueno, esas mujeres temperaturas están de vuelta. O sea, el cómo se estudia el trabajo en Europa, en Estados Unidos y Rusia. Es una locura la diferencia. Es una locura. Hay una desgraciante. La desgraciante. Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Me has hablado de la toma por culo, cosa mía? Sí Ah, vale, por un momento he dicho... ¿Te has metido en mi cabeza? No Vale, no, 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 que me raya, que me raya Por un momento he dicho, me estoy volviendo loco ya ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ven ¡Ahí va la otra ropa! ¿Eh? La otra ropa La otra ropa Es un mini... ¡Hostia! Se ha hecho un mini... ¿Cómo se...? Se me olvida el nombre Ah, qué mal me da Un mini... Un mini-datch No vayan a me diga... Un mini-datch Un mini-datch Un mini-datch Un minuto-datch Puedo... Más de hecho... Ok, si. No sin duda. y el consolador. Vale. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. ¡No! Te he borrado, mierda. Una cosilla. Dime. Tendrían que un caballo por ser doctores. ¿Cómo? Que si tú vas a un... hay un domador. Ajá. Creo que le puedes pedir un caballo por ser doctor. No sé. Ah, pues... a mí nadie me dijo nada de caballos. A mí... pero bueno, yo tengo esto, a mí me da igual, pero... te lo digo. Solo. Ah, pues... Si no... Preguntaré a ver qué... Manda... 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 Una carta. De... De... O sea, pero... El caballo es... Tal o... Lo... Lo digo porque... Le tengo cierto cariño a cabar. No, no. Se diría que no hace falta que lo cambie. No, no. Ah, pues... Ah, pues... No me preocupa entonces un... Caballo, la verdad. Al final, ya... Ya te digo. Cabar es como... Una hermana para mí, ¿no? Claro. Al final, bueno. Solo, tío. No hay historia. Eh... ¿Qué te voy a decir, Walker? Yo... Estaré en las chanuras de aquí cerca, que voy a ir a por provisiones. Vale. Venga. Yo me tengo que ir, ¿vale? Ah, no te preocupes, no te preocupes. A la granja. Ok. Venga. Mucha suerte. No te preocupes. No te preocupes, señor. Tu cant even. No te preocupes. Recipro, si. ¿Por qué? No, no, no... No, no, no... ¿Por qué siempre le doy para arriba, joder? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡De blac! ¡De blac! ¡De blac! ¡No! ¡Como que no! ¡Habrá que... ¡A mí me gusta hacer este tipo de cosas! ¡Esto se llama rolear! ¡Se llama rolear! ¡Si yo hago aquí un barra me pongo una nota! ¡Va a ser fami! ¡Si yo hago aquí un barra me pongo una nota! ¡Va a ser fami! ¡Va a ser fami! Pero si pongo un entorno... ...que lo vea el resto... ...lo ve el resto. Es notificar en todo momento donde estás porque tu trabajo es... ...el que es. Bueno, esas mujeres tempras vuelven a hacernos de nuevo. Eso es lo que dicen. Porque el marido compr aproximadamente sin tener poderί de serréalista. Nah! ¡Ya! Que hemos alcanzado es...? Ya, sí. ¡S期待 oportunidad! ¡Me quiera сами apreciar! no complaints from me nice to hear hey there laziness just rubs me the wrong way i'll lay off i can still feel the damn splinters in my palms from chopping logs for the fire ain't that the way alright stranger yeah 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 No, 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 no. Claro, ahí están las cosas, tío. Ya está solido. No me jodas. Ahí, la ha amao. Pues espérate, tío. Espérate. Pues espérate, ¿tengo balas? ¿Dónde está esto? Uf, vale. Grrrr... No me jodas! No me jodas! No te jodas! No me jodas. No me jodas. He.... No me pende. ¿Va? No me jodas.